¿Cómo están amigos de las redes sociales? Estamos haciendo el segundo video En esta ocasión, bueno, en el anterior ya muchos de ustedes han visto que hicimos el test de comparación del original con el pirata, ¿verdad? Para los que no han visto vamos a ser breves Vamos a ser breves y rápidos Acércate por favor con la cámara En un video anterior les habíamos hecho una comparación entre un disco pirata y un disco original Bueno, si se dan cuenta esto solamente es un simple sticker El original tiene un holograma que se mueve a contraluz Aquí podemos apreciar que tiene pernos octogonales Originales Y el pirata tiene unos simples pernos Además de eso, ya habíamos mencionado que esto tiene una base de datos El original tiene una base de datos que se puede corroborar en la página oficial de Keystone Bajando el Keystone Manager pueden ver la autenticidad del producto En el caso del pirata Tienen series que se repiten infinitamente Esto no ofrece garantía En el mercado, lamentablemente, nuestro mercado nacional está inundado este producto Tampoco vamos a decir que es de una mala calidad Pero no ofrece la garantía que es el original Esto obviamente es mucho Muy barato, muy barato Se encuentra en el mercado con unos precios totalmente abismales a comparación del original No lo comercializamos, solamente lo tomamos como algo instructivo para ustedes Para que vean Bueno, vamos a dejarlo acá Queríamos hacer una explicación más amplia acerca de los discos Estos son discos SATA SATA por el tamaño, por la ranura que tienen Y además de eso existen discos sólidos PCI Express Y M.2 SATA Ok Vamos a hacer una pequeña demostración Acá tenemos una placa Una placa que hemos conseguido Para poder hacer la demostración Si se dan cuenta Acércate por favor con la cámara Aquí hay una ranura En la cual encaja Seguía este tipo de disco En este tipo de disco Si se dan cuenta La ranura Está al lado izquierdo Como ven en su cámara En las pantallas Y puede encajar en esta Esta de acá La tienda al lado derecho No es compatible Ok Esto pertenece A una gama De placas De séptima generación Para arriba Bueno Queríamos hacer esta pequeña comparación Para que El día que ustedes se acerquen O Ustedes adquieran el producto Para que le den Un verdadero soporte Y vean realmente Que tipo de producto Necesita su placa En este caso Puede ser una laptop O puede ser una placa Aquí también tenemos Una PC Que hemos desarmado También para poder hacer Una pequeña demostración Por favor acércate Hace una Una demostración De este lado Si se dan cuenta Aquí tenemos Una ranura Que encaja perfecto Para este tipo de disco Esta es una I5 De novena generación Ahí está Abajo tiene su perno Para colocarlo Y con eso Estaríamos repotenciando Nuestro dispositivo Nuestras máquinas Nuestros laptops Este tipo de ranuras Existen en máquinas De séptima generación Para arriba Si se dan cuenta No sería necesario Quitarle El disco mecánico Porque la placa Ha sido diseñada Para colocar un disco Hay muchos colegas Que hacen una práctica Que no es muy profesional Instalan Retiran este disco Y colocan un disco SATA Sabiendo que La placa Tiene una ranura específica Para hacer este tipo de trabajo Bueno Muchos de estos colegas También por desconocimiento No lo hacen Y bueno También por el cliente Que no está asesorado Con este tipo de servicios Vamos a retirarlo Otra acotación Que podemos darle En este momento Por ejemplo El disco sólido El SATA Normalmente te acelera 10 veces la velocidad Y el disco PCI Express Que es este Este disco Te acelera 35 veces la velocidad Entonces Amigos de las redes sociales Este es un pequeño Video instructivo Para que ustedes vean Que tipo de servicios Brindamos en Ciberplaza Recuerden que Somos Servitel.com Estamos en Ciberplaza Estamos en la tienda 2A131 Previamente Hacerle un servicio Nosotros evaluamos Sus dispositivos Y acertamos Exclusivamente Que tipo de servicios Necesita su máquina De producto Síganos en todas Las redes sociales Estamos en Youtube Estamos en Facebook Estamos en Instagram Búscanos como Servitel.com Damos soporte técnico Para todas las marcas Y para la línea De Apple Hacemos envíos A todo el Perú También hacemos asesoramiento Para técnicos Recuerden que también Brindamos el servicio De soporte remoto Instalación de Windows A nivel internacional Usted no tiene que salir De casa Ni hacer nada Simplemente Nosotros nos conectamos Con los programas Especiales que tenemos Y instalamos el Windows A nivel remoto Bueno amigos Espero que Esto haya sido De su agrado Ya volveremos En otra oportunidad Para hacer otros Techs De otros productos Para ver sobre todo Las marcas originales Ya que El mercado Tiene un dado De piratería Y bueno Hacerles recordar Que nosotros Vendemos productos Originales Con garantía Todo con factura Y con boleto